De seguro te suena el nombre Arthur Conan Doyle. No te preocupes si no lo conoces, ya que de seguro se te hará más familiar Sherlock Holmes, personaje que él creó y dio fama mundial. Este señor, a pesar de tener una creencia escéptica, no le cerraba las puertas al mundo de lo paranormal, de lo espectral, de lo esotérico. De hecho, se cree que era un fiel participante del Club Fantasma y de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Él se refugiaba diciendo que asistía a estos mitines para recaudar información para sus novelas. ¿Pero era tan así las intenciones de este conspicuo escritor? No se sabría, hasta tiempo después, gracias a una carta que realizó a su madre el verdadero pensamiento que tenía Arthur. La carta tuvo lugar en la Biblioteca de Londres y decía lo siguiente. Desde que me convertí en un espiritista convencido, la muerte se convirtió más bien en una cosa innecesaria, pero temo enormemente el dolor y la mutilación. Arthur no solo confirmó que no poseía una creencia escéptica, sino que afirmó poder contactarse con espíritus, lo cual dio pie para que comenzara a escribir libros de espiritismo e incluso abrió una tienda de este tipo en Londres. Fue tanto susmero por saber más de esto que investigaba día y noche. Quería descubrir el porqué de las cosas, dar la explicación a fenómenos inentendibles y su duda más controversial, que venía después de la muerte. Aunque parezca aterrador, hay textos que él mismo escribió, donde hace alusión a que tuvo experiencias inexplicables respecto a la muerte. Estas experiencias quedaron registradas en su libro Al filo de lo desconocido. Y esto quedó plasmado en sus obras. Si nos ponemos a analizar por orden de fecha, no tenemos cuenta cómo va cayendo cada vez en el abismo de lo paranormal. En un discurso que pronunció en mayo de 1930, justo antes de su muerte, habló sobre el espiritismo. Cito. La gente se pregunta, ¿qué es lo que se obtiene de espiritismo? Lo primero que se obtiene es que se elimina absolutamente todo temor a la muerte. En segundo lugar, se crea un puente entre la muerte de los seres queridos y nosotros. No debemos tener miedo a comunicarnos con ellos, ya que todo lo que hacemos es hacer lo que la experiencia nos ha enseñado, y les permitirá venir si así lo desean. Y la iniciativa corresponde siempre a ellos. Estoy seguro que no mirarás igual cuando escuches hablar sobre Sherlock Holmes o el mismísimo Conan Doyle, teniendo en cuenta lo mucho que pudo haber sabido y sobre todo cuántos grandes manuscritos se llevó a su tumba. Imagina saber todo lo que él conocía y haber visto cosas aterradoramente reales que absolutamente nadie en su sano juicio querría. ¿Tú dormirías tranquilo teniendo tanto conocimiento respecto al mundo de lo paranormal? Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí, adiós.